hola amigos en esta oportunidad le traemos vídeos explicativos de todos nuestros productos genius enfocado en la parte técnica de los mismos espero les sea de gran ayuda voy a mostrarle el sensor volumétrico sv100 que es el sensor volumétrico no es más que un sensor de movimiento este sensor consta de dos sensores cableado de instalación y pegatinas o doble fab ok estas pegatinas se colocan en la parte de abajo del sensor y estas son para pegarlos a lo que es el parabrisas en cada uno de los laterales del parabrisas ok que bondades tenemos de nuestro sensor que si dejamos los vidrios abajo cualquier movimiento que haya dentro del vehículo va a activar la alarma puede ser que metan una mano que saquen un vidrio por ejemplo y metan la mano hay algún tipo de movimiento dentro del vehículo va a ser que active la alarma ok nuestro sensor volumétrico trae un sv100 trae uno de los sensores trae aquí un control de sensibilidad que se recomienda no ponerlo muy sensible ya que podría ocasionar falsas alarmas trae el cable de instalación que es una ye para que es esta ye ok esta ye es porque tenemos nuestro módulo de alarma que trae el sensor de impacto conectado y trae una sola entrada del sensor de impacto entonces que hacemos desconectamos el sensor de impacto del módulo de la alarma conectamos nuestra ye conectamos el sensor de impacto en la ye y conectamos el sensor volumétrico nuestra ye conectamos los dos módulos los dos sensores segundo sensor ok entonces que tenemos aquí tenemos que cada vez que se active la algo en el dentro del vehículo hay algún movimiento dentro del vehículo cuando está activada la alarma se va a activar la sirena va a activar la señal de que hay alguna normalidad en nuestro vehículo aquí estoy trabajando en nuestro vehículo razón a mi tiene que hacer y tiene que hacer te har cueva tenim gracias